Amigos, los 14 estudiantes del colegio Montufa retenidos ayer deberán pagar una multa de 50 dólares y cumplir con trabajo comunitario, esto durante 3 meses. Mientras tanto se dictaminaron medidas sustitutivas en contra de los 6 mayores de edad que participaron en estas protestas en la capital. Los 6 ciudadanos detenidos se tienen que presentar cada 8 días ante la fiscal de la causa. La doctora Giovanna Palacios ordenó su inmediata libertad, siempre y cuando no tengan una orden de detención emitida por otra autoridad. Hemos demostrado que no han cometido ningún delito, por lo tanto, la fiscal se vio obligada a no solicitar prisión preventiva en contra de estos jóvenes. Solo dos de los detenidos son estudiantes del colegio Montufa, el resto son de otros centros educativos. La formulación de cargos es en calidad de autores del delito de ataque y resistencia. Se investigará por un plazo de 30 días. Es una decisión que, diríamos, atiende una parte de nuestra petición. Son 6 jóvenes absolutamente inocentes, razón por la cual los jóvenes han recuperado su libertad y ahora se van a defender en libertad, como corresponde. Mientras que los 14 estudiantes del colegio Montufa tendrán que pagar 50 dólares de multa cada uno y cumplir dos horas semanales de trabajo comunitario durante 3 meses. Todos los oficiales de la fuerza pública que fueron los aprehensores, los que estuvieron ahí, ninguno, absolutamente ninguno, pudo determinar que uno de mis representados haya cometido alguna acción contraria a la ley. El juez ordenó la inmediata libertad de los jóvenes. La fiscal de Pichincha de la unidad de menores indicó que los estudiantes realizaron infracciones en el grado de contravención. Nosotros como padres de familia vamos a reunirnos con los padres de los hijos que fueron apresados para ver qué acciones podemos tomar y evidentemente consultando con un abogado. Las clases en el colegio Montufa se suspendieron hasta la próxima semana. Los estudiantes deberán recuperar las horas perdidas los días sábados. Fernando Escurra, TC Televisión.